Mientras se debate a nivel nacional, salimos a la calle a preguntarle a los jóvenes qué es lo que ellos piensan sobre la posibilidad de votar desde los 16 años. Esto es lo que nos contaron. Y que está bien que voten. Le da más posibilidad de otras cosas. Sí, me parece que está bien porque ahora como le restan dos años más y como que hay más oportunidades, le da más futuro a la gente y también tiene la opinión de los más chicos. Ahora no son tan chicos, deciden por sí solos ahora y va a cambiar mucho. Va a haber más gente por ahí cuando vamos a hacer las votaciones y eso. ¿Pensás que tienen herramientas para decidir? Algunos sí, otros no, porque hay unos más maduros y otros no. Y te digo, la verdad, para mí eso no está bien porque ya a los 16 años, aunque por ahí algunos tienen mucha conciencia, por así decirlo, de cómo sería la política, yo creo que por ahí como hay chicos que ni siquiera les importa y son mucho más chicos, aunque hay, yo conozco muchos amigos míos que hay que se están metidos en la política, pero hay muy pocos. ¿Te parece que los chicos de 16 están listos para decidir en una elección nacional? No, todos no. No sé, porque ahora no son tan maduros. Capaz que más grandes como que pensás más, no sé. Creo, en parte está bien porque somos más y también pensamos al respecto y hacen proyectos sobre nosotros y está bien. ¿Y te parece que los jóvenes de 16, 17 años tienen conocimiento de la vida política? Depende, hay algunos. Yo tengo unos compañeros en mi colegio que sí, yo no tengo idea. Pero sí, depende. Y para mí que los jóvenes de 16 años puedan votar, yo pienso que está bien porque no importa la edad para expresar lo que uno tiene que decir, ¿no? Sí, 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 sí. Esta es la entrevista y acá cuando rimo soy un extraño, me presento. Hoy voy a hablar de los jóvenes de 16 años que tienen que decidir que viven en las villas, en el centro y que muchas veces en su cerebro no pueden corregir flashes, cosas que pasan. Mirando a la cámara, no sé qué es lo que mi mente dice, pero se basa, se basa porque habla cosas de verdad. Muchos hablan por la espalda y después hacen los masas, los buenos, los wey. Ey, nosotros somos raperos, skater y le ponemos play. Acá, hablando para Canal 10.